¡Hey! ¿Qué onda Gears? ¿Qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video más, aquí como siempre su amigo Carlos Egeo, y en esta ocasión les traigo excelentes noticias de Gears of War Judgment que ustedes ni siquiera me lo van a creer, pero es que el día de hoy acaba de aparecer directamente desde el bazar de Xbox Live los personajes de multijugador de preventa como son Dom, Marcus, Anya y Bear Aftermash a un precio exorbitante, 160 Microsoft Points cada uno, o para todos aquellos que ya tengan la nueva interfaz a solamente $28 pesos, por más increíblemente que suene señores siendo personajes que valían entre $100, $200 o incluso Bear Aftermash que valía hasta $1000 pesos, pues bueno señores está en una super rebaja que pues bueno hay que agradecerle mucho a Epic Games, y vámonos a lo más importante, no aparece en la interfaz como tal la oferta, ni tampoco directamente desde el menú del juego, para los que quieran buscarlo solamente se van a tener que ir a la pestaña de juegos, después de eso en buscar juegos y van a teclear la palabra de Judgement, inmediatamente les va a aparecer todo el contenido como son el pase VIP, los DLCs, también los contenidos de arma y armadura, skins y demás, pero solamente siguen avanzando un poquito más, se van a topar con la excelente sorpresa de los personajes, primero que nada tenemos a Marcus, a Dom, después de eso un poquito después a Annie Stroud, y un poquito más adelante, pero bastante escondido que es el personaje y que yo creo que muchos de ustedes desean con todo el corazón, y especialmente por tan caro que era, Bear The Aftermash, como luce o lucía en Gears of War 3, así de señores tenemos acceso a ellos, y veremos que cada personaje se respeta el precio de $160 Microsoft Points, bueno señores, aquí está totalmente confirmado, o $28 pesos como les digo, para todos aquellos que ya tengan la nueva interfaz, en mi caso, pues bueno, voy a aprovechar la oferta para comprar este, que es el único que me falta, y como les digo, $160 Microsoft Points, confirmar descarga, no hay ningún error, ni nada por el estilo, aquí lo tenemos totalmente a la mano, y pues bueno señores, más que nada, aprovechen, no sé cuánto tiempo va a durar esta oferta, no sé si vaya a ser definitiva, pero pues bueno señores, hay que aprovechar al máximo, para que, pues bueno, como les decía, no es muy bueno los precios exorbitantes que abusan tanto los vendadores de Mercado Libre y demás personas, y aquí los tienen señores, Bear Aftermash, Marcus, Dom y Annie Stroud, así es que aprovechen señores, espero que les haya gustado este video, de ser así, no olviden dejar su like, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!